Hola chicas, bueno vamos a una noticia más deportiva, les cuento que el club de fútbol brasileño chapecuense se proclama como campeón de la Copa Sudamericana 2016 y es que familiares de fallecidos y futbolistas sobrevivientes del fatídico accidente aéreo sucedido el 28 de noviembre, donde 71 personas perdieron la vida, recibieron la Copa Sudamericana que los acredita como ganadores de la competencia del 2016 luego de que el Atlético Nacional de Colombia cediera dicho título en este emotivo evento el chapecuense jugó su primer partido después de la tragedia sucedida el partido tuvo un lleno rotundo en el Arena Condo Stadium con un marcador final de 2 a 2 goles donde las lágrimas de Elio Neto, Alan Russell y Jackson Fulman no se hicieron esperar ellos son algunos de los sobrevivientes de este equipo por otro lado, durante el sorteo de la Copa Libertadores 2017 el presidente de la escuadra brasileña recibió la copa de manos del presidente de la Conebol donde después de agradecer al pueblo colombiano por su apoyo en esta tragedia compartió el trofeo con el club atlético nacional mira que importante, no se ve que ya los sobrevivientes estaban aptos para volver al campo de la Conebol con el pueblo